Dios de mi vida, camina conmigo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo Simplemente Él es el que más habla en contra de nosotros ¡Cristo me rescató del vicio! ¡Cristo cambió mi vida! Satanás solo viene a matar, robar y destruir No quiero es decir no necesito a Dios, necesito del Señor ¡Aaah! ¡Aaah! Bienvenidos a este debate evangelístico entre estos dos apologistas, uno de índole católico conocido como Rafael Díaz y el otro de índole evangélico conocido como Tony Ábalos. Así que comenzaremos con las presentaciones. Rafael Díaz, haga uso de su tiempo. Dios te bendiga, te saluda tu hermano y servidor en Cristo, Rafael Díaz, predicador católico. Muchos me han hecho una pregunta muy importante y a la vez muy polémica. No debería de causar polémica esta pregunta porque la verdad se tiene que decir como es, directa, al grano, la verdad no se maquilla. Pero muchos me han preguntado que si es correcto que los católicos escuchen música protestante. Tony Ábalos, haga uso de su tiempo. Dios le bendiga a los hermanos y a los amigos católicos que ya son parte de este canal de YouTube evangelístico La Verdad y la Vida, canal oficial, canal alterno a nuestro y vuestro canal La Verdad y la Vida y al canal Guerrero de Dios Cristo. Les saluda cordialmente su servidor, el hermano Tony Ábalos, uno de los diez miembros de los guerreros de Dios Cristo, guerreros dispuestos a defender la fe y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en contra de las asistencias del enemigo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la música, si es correcto estar escuchando música cristiana y si realmente en el mundo católico la música cristiana es considerada como música mundana. Rafael Díaz, haga uso de su tiempo. Pero muchos me han preguntado que si es correcto que los católicos escuchen música protestante. La respuesta es sencilla. No, no y no. No es correcto. Y punto. Es más, es una vergüenza que católicos escuchen y canten música protestante. Y peor todavía, que participen de conciertos protestantes. Vergüenza total. Y muchos se justifican. ¿Cómo? Es que es hacer ecumenismo. Necesitas una clase de formación, pero de emergencia. Se nota que no has leído las encíclicas de los papas. Se nota que no sabes lo que es ecumenismo. Escuchar música protestante no es hacer ecumenismo. Y si te dijeron que sí, te tienen muy, pero muy mal informado. Tony Ávalos, haga uso de su tiempo. Muy bien, yo quiero responder estos argumentos de manera sencilla. Dice Rafael Díaz que la música cristiana evangélica, o como él lo llama, la música protestante, no es permitida en la religión católica, y él dice que debería darle vergüenza. Déjenme les comento a Rafael Díaz, el primero que infiltró la música cristiana evangélica en la religión católica fue nada más y nada menos que su máximo líder, el Papa Francisco. Al momento que llevó a Les Campos, Marcos Sweet, llevó bastantes artistas discacristianos al Vaticano para que fueran a cantar. No solamente a estos artistas cristianos, sino que también llevó a pastores discacristianos al Vaticano, pues esto se le llama ecumenismo. ¿Y sabe qué es ecumenismo? Son las uniones de muchas religiones para ser una sola, como se ha explicado a través de la palabra del Señor, una trampa del enemigo, un plan con maña para darle la bienvenida al peor enemigo de todo el cristianismo, conocido como el anticristo, la bestia, como lo menciona el libro del Apocalipsis. Rafael Díaz, haga uso de su tiempo. Una vergüenza que estemos permitiendo que esto pase dentro de la iglesia católica, la música protestante metida dentro de nuestra iglesia. Pero ¿por qué pasa esto? Sencillo, los protestantes para ellos lo fuerte, el centro de ellos es la música. Si no hay música no se siente bonito, ellos viven una fe de sentir bonito, tiene que sentirse bonito, entonces tiene que haber música. Si no hay música no sirve, entonces ¿qué hacen? Pues le echan ganas a la música, estudian, tienen licenciaturas en música, o sea son profesionales, por eso hacen música de calidad. El católico ¿qué hace? Va a un retiro, llora, siente bonito, sana, no es malo, pero el problema es que a la semana ya soy músico, ya soy cantante, fulano de tal. ¿Estás hablando en serio? Ser músico, ser cantante es una profesión. ¿Dónde estudiaste para que puedas decir eso? Por eso es que falta tanto profesionalismo en el campo de la música dentro de la iglesia católica, porque nos gusta una vida fácil, no nos gusta estudiar absolutamente nada. Increíble ver esto. Y los músicos verdaderos, los cantantes verdaderos que hay dentro de la iglesia católica con licenciatura, estudiosos en música, que sí los hay, son pocos pero sí los hay, se quieren superar, sí, pero ¿qué hacemos nosotros los católicos? Los tumbamos. No nos gusta ver a la gente superarse, los protestantes no son así. Ellos ven a alguien que se quiere superar en la música, lo apoyan. Y nosotros no lo hacemos. Tony Avalos, haga uso de su tiempo. Muchísimas gracias mi querido moderador Carlos. Y si hay algo que voy a responder a Rafael Díaz, una parte que sí, Rafael Díaz apoyó lo que es en favor de nosotros los cristianos evangélicos, y es que, y esto es una realidad para el catolicismo, que ellos están copiando bastantes cantos de los cristianos evangélicos. Uno de los ejemplos de Remoliniando, la de Vine a adorarte, la que dice Vine a adorarte, Vine a apostar. Y así hay más cantos que han copiado los católicos. Pero vamos a leer, ¿qué es lo que dice el libro de los Salmos 150? Salmos 150 dice, Alabadle a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterío y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, todo lo que respira, alabé a Jehová. Esto es lo que nos está indicando. Todo resumido, si resumimos este Salmo, ¿qué es lo que quiere decir este Salmo? Alabemos a Dios en todo momento. Esto es lo que nos quiere decir. Y esto es lo que se queja Rafael Díaz, porque la gente católica quiere usar nuestros cantos según para ellos alabar a Dios. Cuando lo único que quieren es atraer más gente al catolicismo, pero lo único que van a causar, lo único que están causando es que más gente católica abandone el catolicismo y se vaya al cristianismo. Que la gente que ha estado engañada en el catolicismo, abran los ojos y se den cuenta que en el catolicismo han sido engañados. ¿Qué nos dice Salmos 135, versos del 1 al 3? Salmos 135, versos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los satrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque él es bueno. Cantar Salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque él es benigno, dice la palabra del Señor. Disculpen, se me trabó un poco. Aquí la... Esto porque tengo muy poca coca, pero sí, seguimos. En estos tres versos bíblicos se resume alabar a Dios. Alabar a Dios. Es lo que se resume en estos versos bíblicos. En todo momento, sea en las buenas, en las malas, o en los peores momentos, hay que alabar a Dios. Rafael Díaz, haga uso de su tiempo. Simplemente nos gusta la vida fácil, nos gusta hacer copiones, copiar y copiar y copiar la música protestante. Y acuérdate de algo, el que no es auténtico es copión, y el que es copión termina siendo al ridículo. Un ejemplo, hay canciones protestantes que se cantan y se tocan, se cantan en tipo adoración. En la iglesia católica terminan en ranchera. O sea, increíble. ¿Cómo hacemos al ridículo? Y peor todavía cuando la gente aplaude eso. ¿Y todo por qué? Por la ignorancia. Increíble ver esto. Y es todavía más vergonzoso cuando vemos cantos protestantes dentro de la liturgia católica. Yo digo, Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? Esta gente no lee el catecismo de la iglesia católica. Mira lo que dice el catecismo de la iglesia católica, numeral 1158, dice la iglesia, La armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones, es tanto más expresiva y fecunda, cuanto más se expresa en la riqueza cultural propia del pueblo de Dios que celebra. Por eso, foméntese con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados, y en las mismas acciones litúrgicas, conforme a las normas de la iglesia, resuenen las voces de los fieles. Pero los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, más aún deben tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Increíble que la gente no sepa esto. El canto sagrado debe estar de acuerdo con la doctrina católica. ¿Los protestantes creen en Jesús y Eucaristía? No. ¿Los protestantes escribirían un canto a Jesús y Eucaristía? No. Entonces, ¿para qué cantas la música de ellos si su doctrina no es católica? Una vergüenza ver la ignorancia de la gente. ¿A dónde hemos llegado? Tony Ábalos, haga uso de su tiempo. Conforme a los análisis que vamos haciendo a través de las Escrituras, lo que menciona el Catecismo Católico realmente no me interesa. No me interesa lo que diga el Catecismo, sino lo que está escrito en la Palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos dice Santiago, capítulo 5, verso 13? Santiago, capítulo 5, verso 13, dice la Palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno alegre? Hay que cantar alabanzas. ¿Pero alabanzas a quién? A María, no. Al San Juan, hasta Dios, no. Al San Espíritu, no. Ni a ningún, cualquier otro santo, santo diablo que se le ocurra en la religión católica. Sino que, como dice la Biblia, cantar alabanzas, salmos, a Dios. ¿Así clarito? Porque eso de estarle cantando a los monos de yeso y todo eso, esos sí son cantos inspirados por Dios según la religión católica. Pero los cantos inspirados por Dios, ¿saben qué no pasamos, amigo católico? ¿Saben qué no pasamos, Rafael? ¿No pasamos aquí conforme como está escrito en la Palabra del Señor? ¿Qué dice? Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 18. Dice la Palabra del Señor, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Cuál es esa alabanza? Glorificando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificando el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Ese era el canto, amados hermanos, alabar y bendecir el nombre del Señor. Era el objetivo principal de la alabanza. Cosa que Rafael Díaz intenta denigrarnos de manera camuflada y quejándose de los conjuntos de canto católico que copian las alabanzas evangelísticas. Rafael Díaz, haga uso de su tiempo. Otras personas se justifican diciendo, es que San Agustín dice que el que canta ahora dos veces, sí, pero cuando San Agustín dijo eso, ni siquiera los protestantes existían. O sea que no te va a funcionar. Hay otra frase de San Agustín, muy hermosa, que nadie menciona. Escucha lo que dice San Agustín. Si quieres saber en qué creemos, ven a oír lo que cantamos. Lo repito otra vez. Si quieres saber en qué creemos, ven a oír lo que cantamos. ¿Por qué nadie dice eso? Ah, no te conviene. Pues no te conviene, claro. Porque cómo vas a estar cantando música protestante y diciéndole a la gente, ven a la iglesia, acá está Jesús y Eucaristía, cuando estás cantando música de otro tipo de doctrina. Doctrina que niega la presencia de Jesús en la Eucaristía. No, no va, no va. Simplemente te gusta la vida cómoda y por eso eso no mencionas, pero sí mencionas el que canta ahora dos veces, por favor. Increíble. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Somos la única iglesia fundada por Jesucristo. No necesitamos música protestante dentro de nuestra iglesia. Seamos auténticos. Es lo que nos falta, pero para eso hay que estudiar. Necesitamos gente preparada, gente que estudie, gente que se forme para que dé calidad al pueblo. Somos la iglesia de Jesucristo. Dile no a la música protestante. Tony Ávalos. Haga uso de su tiempo. Ya para terminar con los argumentos, amados hermanos, con estos últimos argumentos, Rafael Díaz ya está visitando a uno de los santos de la religión católica, un tal Agustín. Pues este, lo que diga tanto el catecismo, como el inventado San Agustín, no me interesa. Así como lo oyen, mis católicos, no me interesa. ¿Por qué? Porque si no están hablando conforme a la palabra del Señor, no, thank you, no me interesa, lo desecho. Si hay algo que no va conforme a la palabra del Señor, amados hermanos, simplemente, digamos, no, thank you, no gracias, desechémoslo. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 15. Hebreos, capítulo 13, verso 15. Gloria hacia el Señor. Dice la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de el sacrificio de alabanza, este es el fruto de labios, que ofiesen su nombre. Sacrificio de alabanza, o sea, una ofrenda de cantos y alabanza como dice con el fin de glorificar, exaltar el nombre del Señor. porque a Dios le agrada que sus hijos le adoren, le rindan alabanzas a Dios, le rindan alabanzas a Él. Y para finalizar, amados hermanos, para finalizar, ¿qué es lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, verso 13? Veamos lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, verso 13. Dice la palabra del Señor. Y a todos los creados que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En pocas palabras, la alabanza, la adoración se lo merece Dios, se lo merece Cristo, se lo merece el Espíritu Santo y fuera de ellos nadie más. En conclusión, Rafael Díaz, para que puedas decir qué cantos son inspirados por Dios y qué cantos no son inspirados por Dios, primero tienes que ponerte a estudiar las escrituras porque eso es lo que te falta. Deberías dejar de lado el catecismo, esto mono de yeso y dedicarte más a estudiar la palabra del Señor que eso es lo que te hace falta. Dios le bendiga. Shalom. Así concluimos con este debate. Esperamos que sea de bendición para su vida. Dios les bendiga y hasta el próximo debate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!